Se lo he dicho que es de nuestro top 10. Sacan siempre de contexto las cosas como tú estás diciendo en este caso. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Y hoy te estaré platicando un poco acerca de que Gali Lea Montijo durante el programa donde ella labora trató de solucionar los inconvenientes que tenía con Sebastián Rulli. Pero este como que no tomó mucho en cuenta esta acción. Sebastián fue invitado al programa hoy, donde se tuvo que ver cara a cara con Gali Lea. Y durante la entrevista, ella aprovechó como que para disculparse públicamente luego de la pequeña diferencia que tuvo hace un mes con Sebastián. En este programa, ella comenta que fueron los medios que sacaron el asunto de contexto. No nos sacaron de contexto a ti y a mí, Sebastián. Así es. Y que quería aprovechar ese momento para hablar públicamente. Hasta se confundió, pues le iba a decir a Sebastián que lo amaba y todo. Yo te amo. ¿Sabes qué? Te iba a decir, te amo y todo. Ah, también me hay que amar. Luego como que corrigió lo que iba a decir. Que sí lo amaba, pero de una manera bonita. Y que siempre le dice que él pertenece a su top ten. De la manera bonita, lo sabes siempre. Te he dicho que eres de nuestro top ten. Y que ella no sería capaz de faltarle el respeto y que él lo sabía. Que yo jamás te faltaría el respeto a ti. Ya siempre se lo he dicho. Pero Sebastián se limitó a decir palabras. Solo se le escuchó decir gracias. Pero más nada. ¿Será que Sebastián sigue un poco incómoda con Galilea? Por eso es que Galilea aprovechó este momento como que para bajarle dos al asunto. Pero no fue como se esperaba. Pues este momento se sintió un poco tenso. Y como dije, Sebastián no le respondió en absoluto. Y la dejó mal en el momento. Lo que él llegó a responder fue muchas gracias. Y ya a lo mejor creían que ahí harían las paces. Pero no. Angelique Boyer estaba presente. Y ella fue la que trató de enfriar el momento. Y lo que comentó es que se debe tener cuidado al momento de realizar las notas o dar una información. Que siempre se suele cambiar el contexto para llamar un poco más la atención. Pero que dicen algo que no es. Por eso es que se debe tener cuidado al momento de hacer este tipo de cosas. Y como siempre, esto no quedó hasta allí. Pues el público mencionó que Galilea quedó pasando pena delante de todos. ¡Qué incómodo momento! Creo que la disculpa de Galilea ni alcanzó. Al contrario, quedó peor. Pues estos fueron algunos de los comentarios que hicieron al respecto. Lo que ocurrió entre ellos fue que Sebastián realizó unos comentarios un poco fuertes hacia unos influencers. Que se vendieron de alguna manera hacia un partido durante la veda electoral. Y uno de los que estaban incluidos en este grupito, de los que Rulli mencionaba, eran dos compañeros del trabajo de Galilea. Por supuesto que ella le respondió a Rulli y también en defensa de sus compañeros. Y Rulli no se quedó callado y le respondió otra vez. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.